Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Nissan Skyline de la franquicia Fats & Furious o sea, rápido y furioso como se le conoce acá en Hispanoamérica y a todo gas como se le conoce en España que llega a la marca Lego y bueno, como sabemos, el coche que manejó Paul Walker en la segunda entrega de esta franquicia cinematográfica se presenta como la última novedad de la línea Lego Speed Champions e incluso posee una figura de su personaje y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el universo de los automóviles de la marca juguetera multinacional danesa Lego ya se ha visto más de una vez, más de una vez que es bastante abrumadora con propuestas prácticamente para cualquier tipo de personas y bueno, de hecho también se adentró en el mundo cinematográfico con coches como el Aston Martin DB5 de la gente 007 James Bond o el Dodge Charger de Dominic Toretto también de la franquicia Fats & Furious a esta última se suma un nuevo automóvil dentro de la algo más accesible línea Lego Speed Champions es el Nissan Skyline GTR R34 que conducía, que manejaba Brian O' Corner o sea, el que era interpretado por el difunto Paul Walker al principio de la segunda cinta de la película o sea, de la franquicia de películas Fats & Furious y bueno bueno, oficialmente no fue anunciado por la marca Lego pero el minorista alemán JB Spielwaren ya lo presenta en su tienda a modo de reserva con un precio de estreno de 21,24 euros algo así como 24,000 pesos chilenos el oficial parece que será unos 24,99 euros algo así como 28,000 pesos chilenos y bueno, por lo demás a nivel de diseño lo cierto es que las formas rectangulares de este GTR R34 se sientan, le sientan realmente bien a este coche sobre todo con este acabado estilo tuning al que nos faltan unos generosos pasos de ruedas un robusto para choques o para golpes como quieran decirle así como faros rectangulares y un generoso alerón posterior o spoiler como quieran decirle bueno, todo ello se acompaña además con la franja de color azul sobre fondo gris del coche original incluso dentro de este modelo se puede ver una figura del personaje que fue interpretado por el difunto actor Paul Walker y bueno, por el momento a falta de detalles oficiales de parte de la juguetera Lego se sabe que también será un kit compuesto por un total que tendrá 319 piezas de Lego y que se lanzará de manera oficial el 3 de enero del año siguiente o sea 2023, es decir en cuestión ya de un mes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!